Bueno, Ernesto, agradecemos mucho a Rompeviento que abra este espacio para poder dar a conocer esta noticia y esto que queremos discutir con el pueblo de México desde la Sierra Norte de Puebla en una situación que se está ahora por discutir, como ya lo comentaste, por una demanda de amparo que este pueblo estableció justo en el 2015, está haciéndose en marzo, cumplió cinco años, que el pueblo se amparó, estableció una demanda de amparo contra todas las autoridades del Estado mexicano, todas las instituciones que hicieron posible que parte de su territorio fuese concesionado a la minería, y esta demanda de amparo viene de un ejercicio que vino realizando este pueblo al darse cuenta que prácticamente todo su territorio tenía o concesiones mineras o hidroeléctricas o estaba en zonas de extracción de hidrocarburos, una situación bastante compleja y lamentable porque estos proyectos extractivos justo dañan, amenazan a esas formas de vida. Tras conocer las comunidades de estos proyectos decidieron establecer acciones para no permitir que estos proyectos se interpusieran y la primera acción que se decidió, Ernesto, fue justo hacer asambleas que les llamaron, o les llamamos, asambleas en defensa del territorio. Fueron una situación un tanto quizás espontánea, pero fue una respuesta muy importante para a partir de esas asambleas discutir el problema y encontrar soluciones. Se empezaron a hacer estas asambleas de manera paulatina, y en esas asambleas se decidieron, se revisaron varias acciones a seguir. Primero, informarnos bien de qué se tratan estos proyectos extractivos. Segunda situación, establecer, exigir el respeto de los derechos de los pueblos. Y tercera, pues comunicarnos, comunicarnos y comunicarnos. Y fue así que estas asambleas fueron tomando forma. Y para la cuarta asamblea, justamente se decidió que, ya dado que se tenía evidencias de que posiblemente el territorio estaba concesionado a la minería, pues una primera acción que se hizo fue decidir hacer una demanda de amparo. Una demanda para otras autoridades que hicieron posible que parte de este territorio se esté concesionado a la minería. Y fue así que se decidió, en una asamblea popular, donde estuvieron más de 1.800 personas, generar un colectivo, el Consejo Masegual Altepe Takpiani, del cual Nazario es representante, para que en representación de todo el pueblo, de todas las comunidades ahí presentes, ellos interpusieran esta demanda de amparo que hoy está en discusión. Y justo, pues, lo que se exige al Estado mexicano es que el Estado mexicano decidió en este territorio concesionar parte de su territorio de la minería sin respetar el derecho a la libre determinación que tiene el pueblo, sin siquiera consultarlo. Y es un tema estructural, no es un tema simplemente de haber otorgado algunas concesiones. Es un tema estructural en donde se identifica que esta lucha no es única de este pueblo Masegual. Esta lucha está regada en todo el país, en todo el territorio mexicano, los territorios indígenas están totalmente invadidos por proyectos extractivos, la minería es uno de ellos que más está invadiendo. Y justo esta razón por la que invaden esos territorios es porque hay una ley, una ley que para nosotros es una ley injusta, porque pone a la minería por encima de los derechos de los pueblos y de los seres humanos como una actividad prioritaria, y una ley que no respeta este derecho a la libre determinación que consagra el artículo segundo de la Constitución de los Pueblos Indígenas. Y por esa razón entonces esta demanda de amparo justo se estableció tanto contra las autoridades del Poder Ejecutivo que dieron ese permiso como también contra quienes hicieron esa ley. Ese es el meollo que está en esta discusión. Ernesto, yo creo que mis compañeros Francisco Javier y Francisco López Bárcenas pueden explicar mucho más ampliamente todo lo que es el contexto legal, pero creo que yo lo que diría, Ernesto, es que esto que se está viviendo aquí ahora, este momento, viene de un ejercicio jurídico que interpuso un pueblo de este país contra un modelo minero injusto. Cerraría mi participación, Ernesto, en este momento explicando que cuando ingresamos esta demanda de amparo, no fuimos la única comunidad que estableció esta demanda de amparo. En su momento lo hicimos en marzo del 2015 y a través de la red mexicana de afectados por la minería, la REMA, articulamos que otros pueblos más hicieran lo mismo. Entre tal forma que en marzo mismo, en ese mismo mes, y entre marzo y abril, se establecieron otras dos demandas de amparo. Una fue por la comunidad de Tecoltémic en Iztacamastitlán, aquí también en Puebla, y otra por nuestros hermanos de Zacualpan, también en Aguas, allá de Colima. Y entonces, esto justamente lo que evidenciaba es que esta situación de la minería es algo que está afectando en general en todo el país, y por esa razón se decide que estas acciones jurídicas tienen que ser una exigencia para cambiar un modelo, un modelo extractivista que es la minería. Ese es el origen un poco de este proceso del cual vamos a relatar hoy. Muchas gracias, muchas gracias, Leonardo Durán.